La delegación oaxaqueña que participó en la Olimpiada Nacional 2015 obtuvo más preseas y por lo consiguiente Oaxaca subió en el medallero. Hasta el momento se ubica en el lugar número 18 con 9 preseas doradas, 4 de plata y 15 de bronce para un total de 28 medallas. De esta manera se espera que en los próximos días suban de posición pues quedan diversas disciplinas donde la delegación de la verde antequera ha sobresalido. Cabe destacar que la Olimpiada Nacional es el evento deportivo más importante del país donde los deportistas participan en categorías infantiles y juveniles en más de 40 disciplinas. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.